El abogado del Movimiento Ciudadano, Félix Oros, informó que la denuncia presentada contra el presidente de YPFB, Armin Donaté, fue desestimada por el Ministerio Público por ordenamiento de esta situación, debido a que no se tiene el carburante en el país, y esto está generando una excursión en diferentes sectores. Además, denuncia que existió una demanda en contra del presidente del Estado. Creo que es necesario tener fe en que va a cambiar la situación. Nos están llevando al declive total. Entonces, el gobierno no ha hecho nada y no está haciendo nada por mejorar la situación de todos los gobiernos. Específicamente el dienso, la gasolina. Esta situación está generando, está generando ya pobreza. ¿Por qué? Además, no se van a poder, no se puede cosechar la producción de alimentos, no se va a poder sembrar la nueva temporada, y esto va a traer un desabastecimiento permanente y va a generar hambre, hambre en el pueblo boliviano. Y esto es por irresponsabilidad del presidente de YPF boliviano. Así lo dice la Constitución Política del Estado, el artículo 360 y 361. Esta situación no la podemos tolerar. Pero, sin embargo, el Ministerio Público nos dice que los hechos no están tipificados como delito. O sea, ¿en qué país están viviendo los fiscales? ¿En qué país están viviendo? No va a haber alimentos ni siquiera recursos para que les paguen su sueldo. Tienen que defender a la sociedad. La ley del Ministerio Público lo dice. Defensa de la sociedad, no defensa, pues, de un partido político. El Ministerio Público aquí se está convirtiendo en abogado de yacimiento cuando debería intervenir de oficio. De oficio debería intervenir. Pero, sin embargo, lo que está diciendo, la argumentación que hace la fiscal que desestima esto, y el Ministerio Público, nos está diciendo que no es responsabilidad del presidente de Yacimiento, es responsabilidad del Estado. ¿Y quién administra el Estado? El presidente de la República. Entonces, nosotros vamos a ir, de acuerdo a la argumentación que hace la propia fiscal, la propia fiscalía, nosotros vamos a presentar un pliego acusatorio contra el presidente de la República, el señor Arta.